¿Quién es usted? Yo soy la que tengo conocimiento de los libros. Mi plan, señorita Eberhard, es rematar cada ítem de esta casa. No puedo creer que quieras abandonarlo todo. Demasiados recuerdos. Es la primera vez que disfruto de la casa. La gente podría pensar que somos pareja. No me importaría para nada. Una Navidad Mágica. Sábado 26 de diciembre en Cinema por Pasione. La Navidad Mágica.